Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. ¡Titulares! Permanece la emergencia en La Chiquitania. Los focos de calor están controlados en Roboreo, Tuquis, Tucavaca y San Ignacio de Velasco. La situación es crítica en Concepción y San Matías. Declaratoria de pausa ecológica en la zona de La Chiquitania. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras suspendió los desmontes y quemas en Bolivia. Carlos Mesa culpó a Evo Morales por los incendios. El expresidente y candidato acusó al presidente de aprobar un conjunto de políticas y acciones contrarias al medio ambiente. La alcaldía no concluyó el trámite de entrega. La policía, el carro bombero que protagonizó un hecho de tránsito y dejó dos heridos, no cuenta con el SOAP. El curso se iniciará este jueves. La OMS programa la capacitación de voluntarios bomberos que viajarán a La Chiquitania para coadiubar en apagar los incendios. Se realizará un peritaje de su situación legal. El policía, acusado del feminicidio de su pareja en Caracara, será procesado por la Dirección de Investigación Interna de la Policía. La víctima retiró el dinero de una entidad bancaria. Delincuentes atracaron a una persona y le robaron 60 mil euros en la zona de Jaiguaico. Este miércoles vence el plazo para la recepción de solicitudes. La alcaldía de Cercado entregará 300 permisos de circulación para el Día del Peatón. Sin mencionar ningún caso en particular, el presidente de Colombia, Iván Duque, pedirá a la Corte Internacional de Derechos Humanos un pronunciamiento respecto a la reelección como un derecho humano. Podría ser presentado el viernes como nuevo director técnico de la selección. El venezolano César Farías afirmó que solo faltan detalles para llegar a un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol.